Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Seguimos con esta última musculatura del módulo 4, lumbar, y vamos a ver un tutorial sobre el movimiento, el ejercicio de extensión de cadera, de extensión cosofemoral. Estamos hablando de un ejercicio que nos va a permitir trabajar también la musculatura lumbar, aunque movemos la pierna, pero antes de empezar vamos a hablar de una prueba que implica esa extensión de cadera y que puede ser interesante. Como vemos en la imagen, hemos colocado al ejecutante del ejercicio acostado sobre un banco y lo que estamos haciendo es aplicar presión con las manos en las apófisis espinosas. Apretamos, empujamos hacia abajo y valoramos si eso le produce dolor. Una vez que hemos hecho eso sobre la zona lumbar, las apófisis espinosas lumbares, lo que le pedimos es que realice una extensión de ambas caderas, o sea que suba las dos piernas hacia arriba y las mantenga en esa posición, que mantenga una posición alineada de su columna vertebral, por lo que no suba demasiado, y volvemos, en este caso, a realizar de aplicar esa presión sobre las apófisis espinosas. Lo mismo que hacemos al principio. Si resulta que el dolor que aparecía al principio, porque vemos una persona que le estábamos apretando las apófisis espinosas y decía que le dolía, y al hacer esta extensión de las caderas volvemos a apretar las apófisis y dice que no le duele, tenemos un dato que nos permite saber que hay un problema con el estrés de cizalla ante lo posterior y por tanto que hay inestabilidad a la cizalla. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para seleccionar los ejercicios y con criterio determinar cuáles debe hacer esa persona en ese momento. ¿Podría hacer ejercicios de tensión de cadera? Pues posiblemente deberíamos elegir esos ejercicios por las características que van a tener, porque además una de las cosas, si los hacemos bien, es que podemos mantener un ráquiz lumbar alineado. Y hay diferentes estudios que han visto que cuando mantenemos el ráquiz lumbar alineado y activamos la musculatura lumbar, las fuerzas de cizalla se reducen. Por tanto, es interesante ese tipo de trabajo para intentar amortiguar ese aumento que se produce de inestabilidad a la cizalla, enseñando a ejecutar los ejercicios con una buena disposición, una buena postura corporal y luego quien prescribe esos ejercicios seleccionando aquellos que generan niveles de activación más adecuados a las características que tiene esa persona en ese momento. Aquí tenemos unos primeros datos sobre la extensión cosofemoral. Hacemos una extensión unilateral, una sola pierna y observamos que la musculatura lumbar marcado en azul y en verde, en azul el erector espinal, en verde multifidus, tenemos activaciones en el entorno del 20% de la máxima contracción voluntaria. Claro, si lo que valoramos en la musculatura del glúteo mayor o mediano, va a haber mayor activación porque es la musculatura agonista principal para realizar esa acción de extensión. Pero es importante que como aquí la pelvis se va a ver implicada, vamos a tener también activación de la musculatura lumbar. Ligera, muy ligera, pero puede ser interesante para momentos iniciales del proceso de fortalecimiento de la musculatura del tronco. En este otro trabajo, vemos marcado en azul la zona lumbar, el nivel de activación en el ejercicio de extensión de cadera unilateral. Vemos con una disposición diferente, con ese apoyo del tronco en una superficie elevada y vemos niveles de activación que están en el entorno del 30% o algo por encima. ¿Por qué niveles mayores a los anteriores? En este caso, hemos de considerar que la muestra del trabajo son personas con dolor lumbar crónico y por tanto los cambios que produce ese tipo de alteración también explican que aquí haya un mayor nivel de activación, aunque volvemos a reiterar que las diferencias de la muestra en cuanto a edad, experiencia, nivel de condición física, siempre mediatizan las comparaciones entre unos trabajos y otros. Este es el error común cuando hacemos el ejercicio en esa disposición de quadrupedia, subir la pierna demasiado, no hace falta, hay que terminar en la horizontal, mirar hacia delante cuando habría que mirar hacia el suelo y como podemos observar en la imagen, llevar la pierna hasta allá arriba requiere de que la pelvis haga una anteversión y por tanto eso aumenta el arco lumbar. Por tanto perdemos la alineación de la columna y es necesario mantenerla, no hay que hacer movimientos sencillamente rápidos, balísticos, buscando grandes rangos de movimiento, no es necesario. Aquí tenemos otra disposición donde colocamos el apoyo de los antebrazos para que la bajada y subida de las piernas podamos tener algo más de rango de movimiento y usando diferentes superficies podemos manipularlo porque como vemos aquí apoyando en una superficie elevada como en este caso nos permite cerrar el ángulo que forman las piernas con el tronco en la posición inicial y eso nos va a dar un mayor rango de movimiento cuando hacemos la extensión hasta la horizontal, en este caso unilateral que genera niveles de activación más ligeros, pero si lo hiciéramos con las dos piernas nos vamos a encontrar con niveles de activación más altos. Eso sí, cuando nosotros subimos ambas piernas a la vez hemos de considerar dónde tenemos la pelvis porque eso va a condicionar la intensidad del ejercicio. La pelvis totalmente apoyada no puede estar porque necesito que la cadera esté fuera del banco para movilizar las piernas, con lo cual lo normal es tener una parte de la pelvis apoyada y otra pelvis no lo está en el banco. Si yo quiero aumentar la intensidad del ejercicio lo que puedo hacer es sacar la pelvis para fuera, en este caso la pelvis la desplazamos, sacamos el cuerpo un poco más fuera del banco y va a ser mucho más intenso, pero hay que tener cuidado en empezar poco a poco, hacerlo primero unilateral y después evolucionar a esa elevación de las piernas bilateral. Pero vuelvo a recordar, cuidado si la pelvis está muy fuera porque alguien va a tener que movilizar, la musculatura lumbar se va a implicar mucho más, pero hay que tener cuidado con ese ejercicio. Esos ejercicios como todos los podemos hacer en superficies inestables, en este caso estamos viendo el apoyo de parte de la pelvis y la parte más baja de mi tronco en el balón, con el movimiento el balón se deforma un poco, genera cierta inestabilidad, estamos haciendo una extensión unilateral. Con parada podemos hacer parada al llegar arriba que es interesante o al contrario como en este caso lo que hacemos es subir y bajar sin mantener, sin hacer esa parada. Nosotros ya vamos a elegir un ejercicio u otro en función como sabemos de las necesidades de cada persona. Con todo ello llegamos al final de este tutorial sobre la extensión de cadera para el trabajo dentro de este módulo 4 de la musculatura lumbar, lo que nos permite seguir avanzando en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.